Una nadadora de élite dice que es injusto competir con una mujer trans. Ella es Riley Gaines, nadadora profesional del equipo femenino de la Universidad de Kentucky y ha salido a decir que básicamente se están cargando el deporte femenino en Estados Unidos. El año pasado sus compañeras y ella tuvieron que competir contra una mujer trans llamada Leah Thomas y Leah las acabó ganando a todas con mucha ventaja y eso que las chicas están entre las mejores nadadoras de todo Estados Unidos. Además es que Leah cuando competía con chicos se clasificaba como la 400 y pico, o sea nada que ver que cuando compite con mujeres. Además al día siguiente Leah y Riley compitieron y quedaron empatadas y según Riley solo había un premio y decidieron dárselo a Leah. ¿El motivo? Riley ha dicho que dijeron que al ser mujer trans biológicamente tenía más fuerza en los brazos para levantar el trofeo en la foto de ganadora. Como solución la Federación Internacional de Natación acordó el año pasado que las mujeres trans solo podrán competir en las categorías de mujeres si se sometieron a un cambio de sexo antes de los 12 años.